La verdad, la verdad que no, no es verdad. Es mentira. Fue una sumatoria de cosas. Se confirmó la ruptura de Karen Dejo y Lucas Piró y el mismo argentino ha buscado callar los rumores que lo culpan por el fin de esta historia de amor. Un final que los rumores afirmaban era por un tema económico. La verdad que tenía un montón de proyectos en mente, en la cabeza, a realizar, que lo venía arrastrando. Y bueno, dije, ¿por qué no volver y hacer estos proyectos? Cada vez uno los deja de lado. ¿Y qué proyectos son? Primero tengo un proyecto musical que está bueno, que lo tengo ahí en bandeja, preparándolo, editándolo. Todo muy difícil de decidirse porque, bueno, nunca había incursionado en la música y la verdad es todo un desafío en el término de la música. Mucho trabajo, mucho estudio. La danza, mi cuerpo, lo he podido dominar, pero mis cuerdas vocales son diferentes y lleva mucho trabajo, mucha técnica. Así que, bueno, estamos también preparándonos para poder afrontar ese desafío. Así el gaucho regresó a Lima tras pasar unos días en Argentina. Ahora él confirma el final de la historia de amor de Karen con él. Bueno, con Karen hemos decidido tomar una distancia en nuestra relación. Que, bueno, que más allá de que no hayamos barriado de preguntas, un montón de gente de la prensa, nosotros tenemos muy claro que en reservar todo lo que sea nuestra vida privada y nuestra relación, porque, bueno, también lo requiere. Yo creo que fue una relación con mucho respeto, con muchos proyectos, muchas cosas que hemos afrontado juntos, positivas, negativas, como toda pareja. Pero, bueno, hoy en esta etapa de la vida no... ¿Son amigos ustedes o, digamos, no tienen? Mira, yo creo que el cariño y el afecto que tengo por Karen sería muy hipócrita decir que no lo tiene, porque realmente hemos vivido juntos unas 17 meses. La verdad que fueron momentos espectaculares y maravillosos que eso nunca se me va a borrar de la cabeza. La separación de la pareja se brindó de un momento a otro. Fue tan rápido que nadie pensó que se diera como terminaron. Incluso a finales del año pasado ellos hablaban de poner un negocio juntos. Hoy ahora, aparte de esta guerra y de otros proyectos, estamos juntos haciendo empresa y es nuestra primera vez que vamos a poner al gusto de todas las familias del Perú nuestra obra musical, Imagina, un sueño de Navidad. Sábado 15, domingo 16 de diciembre, los invitamos a Teatro Plaza Norte. De Independencia. De Independencia. El hecho de hacer teatro, de exponer un musical acá en Perú es bastante costoso y hemos tocado demasiadas puertas. Nos han ayudado muchas personas que están involucradas a la fantasía. Todo lo que ustedes ven, que hemos aprendido, tanto en el gran show como en los cuatro finalistas y todo el background de la carrera y trayectoria artística de los hermanos Perú, bueno, las vamos a exponer en esta obra. Y es justo esta inversión la que habría provocado el final de la historia de amor. ¿Será acaso que Lucas Perú no asumió los riesgos en la inversión de Karen? Por eso cuando tuvimos la oportunidad le preguntamos al gaucho. Se habla mucho de que el rompimiento de ustedes habría sido por un tema económico. No, no, no. Porque le hiciste gastar cerca de 200.000 soles para el espectáculo que iban a montar por Navidad en Plaza Norte y no funcionó. No, no. ¿Qué es eso? Bueno, no te voy a comentar quién me lo dijo, pero es una fuente cercana. Lo está diciendo. Yo te estoy dando cifras y te estoy dando lugar y te estoy dando hecho. Más o menos debes destacar, más o menos cuenta quién más o menos me lo ha comentado. La verdad... ¿Es verdad eso? La verdad que no, no es verdad. No fue por un tema económico. Fue una sumatoria de cosas. Yo creo que el tema económico... Ella se molestó porque invirtió mucho dinero, apostó mucho por ese proyecto y que no funcionó y como que un poco te responsabilizó un poco a ti de que eso no haya funcionado, que no haya recuperado su dinero. Como que eso fue el detonante, ¿no? Parece que algo sí habría de verdad por el tono de voz de la Argentina. El tiempo y Karen Dejo nos demostrará si es verdad todos estos rumores o solo, como dicen Lucas, se trató de un desgaste de la relación.